FONDAS DE MI PUEBLO y a Juan Carlos Yepes por permitirnos presentar hoy FONDAS FOLCLÓRICAS DE MI PUEBLO Antioquia para el Mundo ¿Y por qué Antioquia para el Mundo? Porque este año este es un formato diferente este es un formato que está pensado desde lo cultural desde ese reencuentro con la cultura con la idiosincrasia paisa y es por eso que cada uno de los municipios que va a estar acompañándonos este año tiene el compromiso de mostrarse como una vitrina turística para el Mundo y eso es por eso que se llama Antioquia para el Mundo Ahora, esto es un tema, esto es un negocio Juan Carlos, este es un negocio de cuatro empresarios incluyendo pues el artista como tú lo mencionas a Crisanto Vargas Vil que pues creo que no necesita mucha presentación y es una articulación empresarial para generar un proyecto que le aporta a la ciudad, que le aporta a la Feria de las Flores un atractivo diferente, rescatar esa tradición y mostrar esa cultura antioqueña Juan Carlos Diego, ¿y qué vamos a encontrar? ¿Quiénes? Vamos a participar en el Juan Pablo II el 28, 29 y 30 en FONDAS DE MI PUEBLO En el parque este año vamos a encontrar cosas como los juegos de la calle ¿Se acuerdan? Lo que jugábamos pequeños y que para mencionar algunos de los nombres es el Jamie La Vuelta a Colombia que era con una tapita que los niños que jugábamos en la calle marcábamos con un pedazo de adobe como una especie de carretera como una pista y ahí cogíamos las tapitas de la gaseosa armábamos, esos eran nuestros carros de carreras y íbamos jugando ese es un juego que muchos de los adultos que me están escuchando saben de qué hablo pero también está el Jamie la golosa, el yoyo, el trompo, la cuerda los encostalados, la barra de premios engrasados y es así uno de los temas más importantes de cómo interaccionar o cómo relacionarnos con nuestros hijos con nuestros sobrinos, la gente pequeña y decirle, mire, esto era lo que yo jugaba pequeño venga, vamos a jugar y eso es una parte para generar un vínculo emocional con las tradiciones antioqueñas porque parte de esa transformación o de esa evolución de nuestro departamento y de nuestra cultura que es la responsabilidad que tenemos hoy demostrar es también cómo hacer entender a estas nuevas generaciones de dónde venimos por qué estamos aquí y eso nos va a permitir proyectarnos pero esto es sólo uno de los grandes valores que estamos considerando en este proyecto porque tenemos, digamos, el 28 de julio Rey de Reyes de la Trova este es un evento marca registrada del maestro Crisanto Vargas Vil y por el mismo precio que van a pagar para entrar al parque van a poder disfrutar de todo esto está Espomañé está el Circo del Ejército está el Museo hay un helicóptero para hacer paseos alrededor de la ciudad por un costo que nunca sea esto y es un costo de 140 mil pesos es un plan que se llama la democratización de la oportunidad de volar es acercar la aviación en helicóptero que es sólo el cero poder hacer un paréntesis sólo el 0.5% de la población mundial tiene la oportunidad de volar en helicóptero de manera orgánica pero aquí en Colombia, en Antioquia en Medellín en fondas folclóricas de mi pueblo todos tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de volar de crear un sueño y de cumplir una historia eso es parte también de lo que vas a encontrar allá pero también está entonces el Circo del Ejército ah bueno, algo bien interesante la Vía Láctea la Vía Láctea lleva este año una muestra equina con caballos frisones holandeses unos caballos que diría a mi mamá a mi mamá no les falta irme a hablar porque son de un entrenamiento y de una belleza física y una imponencia que son para mí completamente majestuosos yo no soy nada de caballos hay otro tema y es el de las mulas el de los asnos y hay algo bien particular se llama expo grooming expo grooming el grooming para contarles un poquito yo no lo sabía lo vengo a entender ahora en este proyecto el grooming es esa persona que está haciendo a los animalitos las mascotas el peinado las uñas la colita una cantidad de cosas y entrenamiento este señor lleva 35 expo grooming alrededor del mundo es la primera vez que se presenta en Colombia se va a presentar en nuestro evento el 28, 29 y 30 de julio en el parque Juan Pablo II que se presenta en el mundo y no cuesta más o sea, está incluido dentro del valor que vas a pagar por el ingreso al parque de verdad este es un compromiso muy grande pero les estoy hablando de contenidos adicionales a lo que realmente es fondas fondas es el encuentro de las colonias donde si usted es de alguno de esos pueblos de Antioquia va a poderse encontrar con los amigos de la infancia porque todas las colonias todos los municipios van a estar ahí es decir Antioquia reunida en un solo lugar Diego y un proyecto de esta magnitud y que va a mover tanto folclor tanta gente pues obviamente requiere el apoyo de muchas empresas y entidades ¿cómo ha sido esa sinergia empresarial y con el estado para que este evento salga grandioso? Sí Juan Carlos, es muy grato para nosotros ver como entidades oficiales institucionales gremiales nos han acogido o han acogido y se han apropiado de este proyecto como si fuera suyo por el contenido cultural por toda la propuesta de valor que le estamos dando a un evento que se llama Feria de las Flores que tiene que estar en constante renovación e innovación y desde esa innovación es como el Buró de Medellín nos permite generar planes turísticos para llevar a todos los turistas nacionales e internacionales y obviamente el público local a que vayan a conocer Antioquia reunida en un mismo lugar es por eso que cada uno de los municipios se engalana con sus mejores atuendos para poderse mostrar al público nacional internacional y local como ese municipio que tiene muchos atractivos para que las personas vayan y lo recorran entonces esto no es solamente un tema de ir a un evento a ver un municipio sino que tiene una visión mucho más allá donde cada uno de sus municipios se va a mostrar o va a tener la oportunidad de estar en una vitrina turística para el mundo entonces ese es uno de los grandes valores pero también tenemos la alcaldía de Medellín la alcaldía de Medellín nos abrió las puertas y convirtió este evento Fondas de mi pueblo en un evento oficial de la alcaldía de Medellín la gobernación de Antioquia la oficina de turismo de la ciudad Fenalco Fenalco con su agremisión y con sus 5.000 empresas afiliadas está supremamente comprometido con el evento porque ve realmente el valor cultural de integrar las familias alrededor de Antioquia entonces Juan Carlos son supremamente orgullosos y gracias a Dios de tener esta oportunidad tan importante de poder desarrollar un proyecto que le aporte a la ciudad vuelvo y digo este es un negocio pero es un negocio con responsabilidad es un negocio en el cual pensamos en el beneficio de nuestros eh Fonderos que son como se llaman las personas que vienen a establecerse porque mire aquí hemos aprendido demasiado nosotros venimos de diferentes áreas de la producción o de la productividad o de los negocios y nos encontramos cuatro amigos aquí para aprender mucho de esto y creo que una de las grandes oportunidades que hemos tenido acá es de no estar o no venir de trabajar en fondas de mi pueblo y cosas así sino más bien de poder generar desde nuestras actividades particulares y armar esa sinergia crear un nuevo formato y ese formato es Fondas de mi pueblo Antioquia para el mundo más de 600 artistas itinerantes por todo el parque eh artistas temáticos como eh gente eh de las artes escénicas tenemos cerca de 350 artistas que van a estar caminando por todo el parque y te vas a encontrar con locos curas eh no sé todo este tipo de personajes que han sido muy tradicionales en la cultura antioqueña saben que vamos a tener una tienda de todo a mil que eso me parece super paisa pues todo a mil vamos a vender minisigüí cofío muchos de ustedes no saben que es minisigüí cofío pero sus papás sí pregúntenle a ellos y nos pillamos en el parque Diego nosotros en negocios en tu mundo también nos unimos a esa fiesta tan importante para rescatar la cultura del folclor así que muchas gracias por compartirnos a toda la gente este evento tan maravilloso eh Juan gracias a ustedes gracias por por creer en este proyecto gracias por darle parte eh por dar por dar oportunidad a todas las personas de conocer un proyecto que no se pueden perder por sólo 22 mil pesos van a tener eh mejor dicho esos 22 mil pesos es algo simbólico porque el contenido cultural el contenido emocional crear historias y cumplir sueños a través de este formato es el gran la gran propuesta de valor muchas gracias a todos y nos pillamos en el parque claro que sí nos pillamos en el parque este negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial en el parque en el parque en el parque en el parque nos vemos en el parque que nos vemos en el parque